Hola, buenas gente, soy DanielX en mi canal DaniMate88 Vamos a hacer un trofeito que se tiene que hacer al final del juego del Kingdom of Fambler Que es el trofeo contraataque Y para ello tendremos que contraatacar 25 veces Para ello recordar que tenemos que tener 37 puntos de habilidad en cada una de las 3 habilidades O capacidades, mejor dicho Poder, pericia y magia O 50 en 2 de ellas Vamos a hacer 50 en continuo en 2 de ellas Si os podéis recomendar hacerlo al final Porque vamos a un tejedor del destino Y ponemos las 37 en cada uno Tenemos el destino universalista y vamos a por el trofeo ¿Ves? Para eso, antes de que nos golpeen Justo antes de que nos golpeen, pulsamos el de 1 Y con el arma secundaria, golpeamos Y conseguimos el movimiento Como habéis visto, tenía las fast fire puestas Y ahora voy por las dagas Así os enseño los dos movimientos de contraataque que hay Ahora me pongo las dagas ¿Veis? Ahí es esto Ahí lo hemos bloqueado Y justo cuando nos bloqueen y se ralentiza el tiempo Tenemos que darle con el triángulo Y haremos el movimiento ¿Ves? ¿Qué es? Es que tengo las dagas y bueno Se hace 25 veces y saltar al trofeo Si os haya dado Dale a me gusta, suscribiros Y hasta la próxima chicos ¡Adiós! ¡Gracias!